Este año el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 53 linde homenaje en la categoría de la piqueria a su dos veces rey Andrés Barros Méndez. El jefe de prensa del Festival Juan Rincón Banegas así lo destaca. En esta ocasión el 53 Festival de la Leyenda Vallenata será virtual y se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre. En la modalidad de la piqueria hay un gran homenaje y será al fallecido verseador barranqueño Andrés Felipe Barros Méndez. Se recordará por su talento, por su carisma, por su calidad humana y por ser dos veces rey de la piqueria del Festival de la Leyenda Vallenata 1995 y 2014. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata ha querido honrar la memoria de este gran verseador, de esta persona que dejó tanto y tanto por nuestro querido folclor vallenato. Pasa en su tumba para Andrés y lo seguimos recordando. Lo propio ha hecho José Félix Arisa, también rey de la piqueria en Valledupar. En nombre de los verseadores, el Festival Vallenato hace este homenaje grato, pa' quien fue de los mejores. Para Andrés son los honores, resaltando su talento, un gran reconocimiento. Pa' Galilea, su hija hermosa, también Maritza, su esposa, da los agradecimientos. A la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, muchas gracias por tener en cuenta el nombre de Andrés Barros Méndez para dedicar el concurso de piqueria del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 53. De verdad que en nombre de la familia Barros Méndez, del gremio, de todos los verseadores colombianos, pues vamos a hacer de este homenaje algo a la altura, como bien se lo merecen lo menos que podemos hacer por nuestro querido colega Andrés Barros. Este año el Festival Vallenato se da en versión virtual.